Hola, llamóme Nicolás. Yo voy en primero de AESOA, doí esa diadiz. Bien, un año más y otro grupo de niños Lelos de último grado. Es cosa de acostumbrarse. Quiero que todos conozcan a nuestras mascotas, Leonardo y Escuela. No voy a tocar esas cosas. No comen, duermen y hacen popo en el mismo lugar. Oye, hago del baño en su cama. No trabajo de asolación de los filmes, voy a hablar de Leo, de la película de Netflix. Leo es un lagarto que vive como mascota de un colegio. O seu nome científico es la celta. A súa respiración es pulmonar. Os seus pulmones están moi desarrollados, con unha gran superficie. Os lagartos son todos terrestres, pero os seus hábitos son variados. Dende o deserto ata os bosques chuviosos. E dende madrigueras subterráneas ata as copas das árboles. Son ovíparos. Tenen fecundación interna. A súa época de reproducción, entre febreiro e marzo, e as femeas, poden poñer entre 4 e 12 ovos. Os lagartos teñen 4 extremidades. Oídos externos, párpados móviles, e pescozo curto, e unha cola longa que se pode desprender para escapar dos depredadores. E alimentase de insectos. Esta foi a miña presentación sobre Leo o lagarto da Zoolocía dos filmes. Até a próxima.